A la huella A la huella A la huella El campo campa No hay cobijo ni zanda Florecita del campo Flore en el aire Si ninguno te aloja ¿A dónde naces? ¿Dónde naces, Florcita? ¿Qué estás creciendo? Palomita asustada Brilló sin sueño A la huella, a la huella Y a la huella Se moría Con un dios escondido Esa es la vida A la huella A la huella A la huella A la huella, a la huella A la huella, a la huella A la huella A la huella, a la huella Los peregrinos mi niño está viniendo a grande sitio, un ranchito de cinchas, sólo la para, los alentos son vivos, la luna clara. A la huella, a la huella, a la Council María, un ser marina nubeas escondidas.